La música que a mí me gusta tocar es la clásica, como mencionaba, es una música muy completa y muy compleja y el requerimiento técnico que le da a un instrumentista pues te mantiene en esta búsqueda constante de la perfección técnica la cual nunca llega porque la perfección es imposible en cualquier rubro de la vida Mi nombre es Aisha Corona Aguilar y soy Premio Nacional de la Juventud 2019 en la distinción de expresiones artísticas y artes populares en la categoría de menores de edad Fue una grata experiencia, a mí me sorprendió mucho que me eligieran a mí porque es estar representando a tu generación de músicos a mí me impactó mucho y me motivó igual Creo que ese es un pequeño error que luego la gente tiene cuando ve a alguien que tiene éxito en algunas áreas que piensa que no tiene vida que piensa que solamente están ahí en muy entradas practicando todo el día y en ensayos somos como cualquier persona normal somos pues también humanos tenemos nuestras relaciones tenemos nuestras familias tenemos vacaciones tenemos ratos pues muy divertidos y también la música es algo muy divertido Aisha es una buena persona a veces es algo irritante pero dentro de todo es chida Criarla pues ha sido un verdadero placer ha sido un gusto porque me ha sorprendido todo el tiempo desde que nació o sea para mí independiente de que no sabes qué es ser mamá pero sí me ha sorprendido mucho ella me ha ido más bien guiando a mí qué es lo que ha querido en su vida en sus cosas lo que ella ha querido he tratado de apoyarla al máximo pero sí más bien es ella la que ha marcado las pautas yo estuve muchos años en hip hop en danza y es algo que yo disfruto increíblemente también me encanta la lectura y de la misma forma la escritura el dibujo sin embargo nada de esto es algo que yo haya tomado clases solo es por el mero hecho de expresarme de alguna forma la concha perdida no, no esté en el olvido sin embargo no es algo que pues yo esté tocando lo toqué en algunos recitales cuando era pequeña y como mencionaba esto de la expresión a través de la música pues esa fue mi expresión de la tristeza que sentía porque había encontrado una concha hermosa y se me perdió y entonces le escribí una pieza sí, a mí la verdad me enorgullece mucho y también me inspira sabes que sí se pueden hacer las cosas y pues aquí teniendo un ejemplo tan cerca es muy padre no, pues la verdad increíble Aisha ha sido una niña que me ha llenado de satisfacciones mis dos hijos o sea, en realidad me siento sumamente afortunada obviamente recibir el premio más importante que puede dar el gobierno de nuestro país a un joven pues es reconocimiento de los años de dedicación y de amor por lo que ella hace pues yo la verdad estoy súper agradecida con la vida y pues con mi familia también por ponerme en este camino que es algo que yo disfruto tantísimo y que quiero seguir haciendo para siempre con mi familia con mi familia con mi familia con mi familia Gracias.